La parálisis cerebral infantil es un trastorno del tono muscular, de la postura o del movimiento que se produce en el cerebro en desarrollo y por una causa que no actúa de forma permanente ni progresiva. Lo que se llama tono muscular es la resistencia que ofrecen estos cuando se ejerce una fuerza de tracción o de estiramiento sobre ellos. Esta patología es propiamente un síndrome, es decir, un conjunto de trastornos o alteraciones que pueden deberse a muchas causas. Entre las más frecuentes están la prematuridad extrema, problemas en el embarazo o parto que causa falta de oxígeno en el feto, infecciones del sistema nervioso central, traumatismos, accidentes y ahogamientos, siempre que se produzca en un cerebro en desarrollo en los primeros 5 o 6 años de vida. Los síntomas cruciales son la alteración del tono muscular, de la postura o del movimiento, pero puede asociarse, aunque no siempre, a retraso mental y alteraciones del lenguaje o trastornos visuales o auditivos más o menos graves. Las alteraciones postulares pueden llevar también a trastornos osteoarticulares varios. La parálisis cerebral infantil es un tema de mucha importancia para los padres de familia, por eso te invitamos a que te quedes en Sintonía de Salud TV y nuestros invitados hablarán del tema.